No escuchas lo que digo Cuando dices que te vas, que no vas a créerme más Yo no te voy a estresar, pero no mires atrás Lo mejor es olvidar todo lo que tuvimos Y aún así no te entiendo, ahora estamos cayendo Y me sigues jodiendo y te estás perdiendo Yo no estoy mintiendo Yo no estoy mintiendo y tú estás creyendo Lo que andan diciendo Yo no estoy mintiendo y lo estás haciendo Mientras me estoy yendo Y ando, ando combinando Tú andas en la calle comentando De todos los males que te crees que estoy pasando Estoy acelerando y te estoy olvidando Y solo de pensar sé que tú me estás pensando Estoy aterrizando Déjame soltar todo lo que estoy llevando Tú ya no estás al mando Ella no lo cree, dice, lo estás asimilando Pero no, 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 Y ella no lo cree, dice, lo estás asimilando Y ella no lo cree, y ella no lo cree, y ella no lo cree, dice, lo estás asimilando Darle, ¿dónde estaba el teléfono, por favor? No sé qué hice mal, de verdad, no puedo cambiarlo Siento todas las cosas que dije, que hice Solo deseo que estés aquí conmigo, como antes Por favor, vuelve No escuchas lo que digo Cuando dices que te vas, que no vas a créerme más Yo no te voy a estresar, pero no mires atrás Lo mejor es olvidar todo lo que tuvimos Y aún así no te entiendo, ahora estamos cayendo Y me sigues jodiendo, y te estás perdiendo Yo no estoy mintiendo Yo no estoy mintiendo, y tú estás creyendo Lo que andan diciendo Mientras me estoy mintiendo Yo no estoy mintiendo, y lo estás haciendo Mientras me estoy mintiendo Mientras me estoy yendo Lo estás haciendo Mientras me estoy yendo Mientras me estoy yendo Lo estás haciendo Mientras me estoy yendo Gracias por ver el video